Estaba embarazada, no tengo nada, nada, no tengo amor. Me despidieron, eran, no estoy doncea, ella, yo soy Belén del Hotel, Belén del Hotel. Yo quiero que este mundo conteste, de oeste hasta oeste, y bajo el mismo sol. Hay horas vamos, y juntos salimos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol. Soy la mamá de Tyler, amo un tipo guapo, tengo un retenador, retenador. Chato, es raro, raro, lo que... Era, seras, será lo que tú quieras, se puede amor. Yo quiero que este mundo conteste, de oeste hasta oeste, y bajo el mismo sol. Hay horas vamos, y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol. No, 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 no. Quedoro, ¿verdad puede ser? Cómo estoy por una habitación... colours más allá entre un clan. Cómo cuentos cuando me والcubre a miami en semana, te recomendaré. ¿Y por qué mato el sol? No tengo casa, eh, casa, eh, casa, eh Vivo en solo y no quiero morir No quiero morir Yo quiero que este mundo que conteste De este hasta oeste y bajo el mismo sol Ay, ahora vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol De bajo el mismo sol No vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos De bajo el mismo sol De bajo el mismo sol